¿Qué tal amigos de ClopterMendy? Bienvenidos a otro programa donde por fin tenemos esta Shadow Weaver de la horda de Princess of Power de esta línea de Masterverse que está traiendo unas piezas formidables. Esta es la tercera vez que vemos una Shadow Weaver, la vimos ya con Super 7 cuando tenían estas licencias y estaban haciendo Masters of the Universe, salió una muy bonita. También tenemos la primera que fue de Classics, esta también está muy bonita y por fin tenemos ahora a nuestro alcance una de la línea de Masterverse, esta es una chulada, ¿saben qué? Ya no puedo esperar, vamos a verla. Antes de abrir esta Shadow Weaver de la línea de Princess del Poder tenemos que revisar el arte porque saben que nos encanta y Masters of the Universe siempre se caracteriza por las ilustraciones que tiene aquí. Y chequen nada más el costado que esta es una de las características que más me encanta de esto de Masterverse, los costados que están sacando una ilustración a detalle de la figura que están vendiendo. No podía faltar, aquí está esta Shadow Weaver muy bonita y chequen de este lado. Me encanta que ya también le están dando un logo aquí de Evil Orb o de la horda malvada, me gusta mucho que le hagan este tipo de representación o del logo a cada una de las piezas. Así como Princess del Poder tiene el suyo, también ya la horda lo está presentando y está muy bonito. Y chequen nada más el arte atrás de esta, nada más nos está indicando un poco de la historia de Shadow Weaver que es la maestra de la magia negra. Y abajo también como siempre puedes ver las otras cuatro figuras, o tres figuras perdón, que corresponden a la ola 8 de Masterverse, este Manifaces que ya también nos surge verlo. Pighead que se nos ha escapado, no lo hemos encontrado. Ya agregando por fin otra figura de Rulers of the Sun. Este Pighead también como el malo, ya habíamos visto una versión muy bonita de Sun Man. Este con las alas fabulosas se nos ha escapado también esa figura y unas Sorceres al estilo de Nueva Eternia que está fabuloso. Pero ya sin más, vamos a ver, vamos a abrir esta figura porque ya se nos cocen las alas por jugar con ella. Amigos ya tenemos por fin aquí afuera y no hay otra palabra más que chulada de Shadow Weaver. Vean nada más, ya la quitamos, vamos a empezar a mostrar los accesorios. Vean como viene, tiene lo que es la capa de la parte de atrás aquí de tela. Cuando lo sacamos hay que meterle aquí como en las mangas para que pueda como siempre estar en esta misma posición y de la que estamos acostumbrados en la caricatura. Vean nada más, aquí están dos puntaditas para que pueda hacer la simulación de la manga. Y aquí con los brazos verdes. Así como viene, me gusta mucho, se puede quedar de pie. Y chequen aquí, vamos a levantar esta parte de aquí. Viene nada más con articulación en la parte de la mitad. Vean nada más, ahí está. Se puede hacer como rodilla, no tanto, un poquito para atrás. Otro tanto para adelante y del lado nada más cierta movilidad. En el tronco también tiene un poco de rotación y aquí se puede mover el cuello completamente libre. Esta garita, este rostro que tiene está formidable también con esta segunda parte que cubre el cuello. Muy bonito, muy bonito. Y vamos a comenzar a ver primero los accesorios que trae. Aquí, como siempre trae los cambios de manos, en la mano izquierda trae esta en forma como de medio puño o como agarrando algo. Y aquí la parte de la mano derecha como la que trae, ya como amenazante. Así viene, la vamos a dejar así para que pueda seguir manteniendo en su mano el báculo. Y vamos a ponerle, vean nada más, esta base. Tiene, pues sí, 180 grados. Ahí está. Bueno, no, perdón. Bueno, sí, 180, 90 y 90. Lo podemos colocar un plástico traslúcido. De por sí, así está muy bien. Vamos a ponérselo. Y también, ¿saben qué? Me causa mucha curiosidad cómo es que se vería con este efecto que trae, que parece como golpe. Creo que se le puede poner aquí en el brazo o en el báculo. Creo que va a ser en la mano, precisamente esta izquierda. Vamos a colocarlo para ver si nos gusta con este o la regresamos como está. Pues amigos, ya le pusimos este efecto que trae como de fuego. Parece que está tirando un golpe. Y sí, exactamente embona con el puño izquierdo. Tiene hasta la forma. Ahí está. Para poder meterlo. Déjenme quitarlo muy despacito para que lo puedan ver ahora sí bien. Sí, le atinamos de cómo se vería. Ahí está. Trae la forma. Entonces nada más lo vuelves a poner ahí. Pero, la verdad, déjenme quitárselo porque me gusta más cómo se ve con esa mano amenazante. Entonces, vamos a regresarlo para que ya lo tengamos así y seguimos con los accesorios. Pues ya va de regreso la mano amenazadora o amenazante. Me gusta mucho más esto. Nada más hasta con su manicure. Está muy bonito. Ve nada más aquí aprovechando esta toma así como quedó. Ve nada más. No pierdan detalle con la escultura. Estas de la línea de Masterverse. Está convirtiéndose cada vez más fuerte y se puede llegar. Oh, ya está casi al nivel de un Classics. La verdad, la verdad. Lo sigo, lo seguiré diciendo. Cheque nada más. Y seguimos con los accesorios. No se lo habíamos visto puesto. Ya tiene aquí puesta la base. Es más, ve nada más. Se puede quedar como flotando. O hacia adelante. Ahí. Ahí está, ve nada más. Y no se mueve nada. La base está muy bien hecha. Seguimos con la escultura del vestido. También aquí tiene como un wash off. Podemos ver las sombras que tiene aquí. Y con el ahora los detalles están fabulosos. El cinturón con el logo de la horda. Nuevamente el rostro. La cara que le pusieron está formidable. Ve nada más. En la parte de atrás. Aquí con su capa de tela. ¿Qué más? ¿Qué más pedimos? Ve nada más. La verdad está muy bonita esta Shadow Weaver. Sí, en una de las consentidas se está convirtiendo. Y Chance en una de las mejores esculturas. Hasta el momento de esta figura. Ve nada más. Qué chulada. Amigos, así llegamos al final de este video. Luego, luego se fue a la vitrina. Porque entre la base, la capa, el detalle, el rostro, el accesorio. Bueno, la verdad esta Evelyn está muy buena. Está muy bonita. Estamos esperando que salgan más Princesa del Poder. Todo lo que ha salido del Princesa del Poder hasta el momento. Ha rebasado las expectativas. Y ojalá puedan seguir así. Y por favor, si te gustó el video. No olvides suscribirte como por aquí. Pues en este siguiente video. O la siguiente lista de reproducción. Con todo lo demás que tenemos de Masterverse. Yo soy Arturo González. Soy Colector Mindy. Y recuerda que coleccionar también es un arte. Nos vemos en la próxima.